Yo pertenezco a MEDIA, nosotros estuvimos trabajando en forma grupal, nos dividimos más o menos 20 artículos por grupo de docentes para poder justamente hacer un examen exhaustivo de la ley. Yo estuve en el grupo que hablaba específicamente de MEDIA y nos detuvimos, digamos mejor, en la parte de los objetivos. Y si bien están hermosos, redactados, porque como todas las leyes están preciosos, después hay que lograrlos. Entonces pusimos algunas sugerencias. No es que estemos desconformes, los aceptamos, pero a veces son demasiado hipotéticos. Y en un pueblo como es Pascana, que somos 3.000 habitantes, nosotros somos oferta única, tenemos una heterogeneidad de alumnos muy grande. Entonces, hay objetivos que son muy difíciles de cumplir y esas leyes están redactadas desde un escritorio en la ciudad de Córdoba y para la realidad de Córdoba. Desconociendo totalmente la otra realidad que muestra el interior. Totalmente, totalmente. Siempre, en todos estos casos, nos chocamos con lo mismo. Está todo para la ciudad, desconociendo lo que ocurre en los pueblos.